¿Qué es el título de la historia? ¿Qué me han parecido ser el presupuesto del encuentro de hoy a la prueba de algunas claves de larga duración que creo puedan ayudar tanto el modernista como el contemporanista a entender mejor el desarrollo de algunos procesos que están detrás de la identificación por parte de los cónsules del extranjero o del nacional? Entonces, la idea ha sido de buscar algunos aspectos bastante significativos para ver cómo la institución consular se ha modificado por parte del cambio principal que ha habido en el siglo XIX, que es el cambio desde el ancien régimen, el particularismo institucional del ancien régimen, a una conformación del Estado y de la nación que ha progresivamente, pero muy rápidamente, ha absorbido las facultades de análisis y identificación que el consul podía hacer. Entonces, la idea ha sido de coger el macro tema de donde todos empezamos, que es el macro tema que Tamara Rezoc ha contribuido a desarrollar, que es, en primer lugar, identificar el extranjero y el español. Entonces, el primer problema es entender quién es quién. El segundo problema es cómo el Estado ha utilizado la institución consular para promover un control creciente sobre la libertad de movilidad de las personas, tanto de los propios ciudadanos al extranjero como de los extranjeros en el propio territorio. Es claro que la reflexión ha cambiado en medida en que ha cambiado la concepción que el Estado tenía, por un lado de la institución consular como una institución propia, como una institución administrativa y, a no una representancia de naciones comerciales, como ha cambiado la idea de nación, entonces, la percepción del propio territorio y, sobre todo, la manera de considerar sus confines y la idea de controlar el movimiento dentro y fuera de los confines. Todos estos temas no tienen, por supuesto, solo la institución consular como principal objeto, sino también otros elementos que han, en igual medida, contribuido a modificar la institución consular para responder mejor a las que eran las necesidades del Estado y de las naciones. Estas necesidades, que seguramente han sido influenciadas por los tratados bilaterales, por estados de reciprocidad entre Estados y, también, muy importante, como se acaba de ver, las conjunturas históricas. O sea, no es lo mismo ver qué pasa en la época de la sucesión, de la guerra de sucesión española, en la época de la Revolución Francesa, en la época gaditana o en la de la Primera Guerra Mundial. O sea, el contexto en que se mueve el Estado en términos de relaciones internacionales es, quizá, más importante o igualmente importante, Lela, que son los cambios de dinámicas institucionales internas y del reporte específico de la relación específica que se había entre el país, España, en el caso específico, con las naciones de los otros extranjeros. Entonces, cogiendo todos estos elementos, la ponencia va a tratar específicamente sobre cómo esta necesidad de nueva clasificación ha modificado la situación consular, cómo se ha tentado de recolectar las informaciones necesarias para identificar extranjeros y españoles a los extranjeros y qué garantizar al español a los extranjeros, o sea, qué tipo de servicio esta identificación tenía que garantizar y la manera en que estos datos fueron utilizados. Porque la razón por la cual un Estado podía pedir a sus cónsules al extranjero de clasificar a los españoles al extranjero, como iremos a ver enseguida, va a cambiar bastante rápidamente. Detrás de todo esto está también toda la normativa, la reflexión española sobre los procesos de naturalización. Porque el concepto de español y extranjero tiene en el medio esta área gris que las de las naturalizadas. Entonces, cómo se considera el extranjero y el naturalizado es importante también para entender todo este proceso. Respecto a la época del siglo XVIII y principios del XIX, pues lo que se ve es cómo la institución consular cambia paralelamente a la emergencia de nuevos conceptos, como son los del Estado-Nación. Cambia la identidad del cónsul. O sea, mucho esfuerzo por parte de las instituciones estatales es de garantizar que los propios cónsules al extranjero sean siempre nacionales, de propio Estado. Entonces, se pone como requisito, y también por la España este va a ser una cuestión muy delicada, como requisito que la nacionalidad del cónsul sea la del Estado que le nombra. Empieza a ser cada vez más importante en Francia, empieza con la Revolución Francesa, o sea, es francés si eres buen francés revolucionario. En España es un buen español si se jura lealdad a la Constitución. Muy sencillo de decirse, muy complicado de hacerse, porque hay muchas Constituciones en el siglo XIX. Entonces, eso implica también una modificación permanente del cuerpo consular, porque si cada dos años cambia una Constitución, cada dos años hay que cambiar el cónsul, todos los cónsules. Y este va en fuerte contradicción con el tentativo por parte del Estado español de construir alrededor de la Constitución consular no tanto una institución política, sino una figura administrativa, o sea, una figura que ha sido seleccionada, una figura que tiene una carrera, que responde a una oposición. Entonces, claro, pues, todos estos elementos son entre ellos en contradicción, porque si tiene que ser fiel al régimen político específico en el momento, tiene que ser epurado, cambiado, cada vez que cambia el régimen político, pero tiene que ser una figura formada. Esta puede ser una razón del por qué la figura institucional consular española es, desde un punto de vista de configuración administrativa, más tardiva que otras realidades europeas. O sea, se tarda más a introducir una forma de funcionariado administrativo respecto a la institución consular. El creciente interés para registrar españoles a los extranjeros y extranjeros en España tiene mucho a que ver con la necesidad que tiene el Estado español de garantizar la seguridad de propios nacionales extranjeros, pero sobre todo responde a un requisito de orden público. O sea, se descubre que con el nacimiento de los movimientos políticos de origen liberal, que son movimientos internacionales, el cónsul puede ser una clave exquisita para seguir los movimientos de los rebeldes políticos o de los transfugos políticos fuera de propios confines y, eventualmente, para controlar planes terrorísticos o planes de ataque contra el régimen político de ese momento al extranjero. Entonces, el cónsul se hace también un portavoz del control policial y político del Estado al extranjero. Primer elemento es identificación como forma de control. Esta era una prerogativa que es la primera que nace, pues aquí sabéis muy bien cómo funciona la clasificación de los extranjeros en el siglo XVIII, solo algunos elementos mínimos para ver cómo se desarrollan sucesivamente. El primer registro, las primeras cédulas de registración de los extranjeros en España nacen por razones fiscales, porque hay que saber quién tiene que pagar los impuestos, ese será un elemento permanente, y poco a poco se desarrolla en la segunda mitad del XVIII también un sentido de utilización de estas cédulas por fines nacionales, como ya hemos visto. La primera cédula, de la de 1764, el organismo que es responsable de la gestión de todas estas prácticas, es la Junta de Dependencia de los Génegos Extranjeros. Veremos que es importante también entender cuál es el organismo del Estado que es responsable de la gestión de la permanencia de extranjeros en España y de los españoles al extranjero, porque esa es una manera para leer la relevancia, el significado que el mismo Estado español da a este tipo de actividades. Entonces, en esa época se empiezan con los registros de los residentes y los transeúntes, muy importante en esta fase distinguir todos los tipos de extranjeros y residentes y domiciliados y transeúntes, cada uno responde a una categorización distinta, eso lo sabemos, vamos a ver cómo se modifica. Y empiezan las primeras regulamentaciones de vistos de viaje y pasaportes. En esta fase, las informaciones que los Estados requieren para asegurar la movilidad de la población es el nombre del Estado civil, la patria, la edad y la actividad económica que se puede importar, siempre con una visión, por supuesto, mercantilista de la utilidad que el extranjero puede tener en la patria de adopción. Con la edad liberal, ¿qué cambia? Cambia, en primer lugar, no hay una autoridad que es legitimante y que es arbitraria del nombramiento, de la autorización y de la legitimación del cónsul, que es el monarca, sino es el legislativo. Eso cambia completamente la manera de entender qué hace un cónsul español al extranjero. La primera, la Carta de Cádiz, desarrolla, este también es muy bien conocido, una doctrina muy clara sobre quién es el ciudadano español y quién no lo es, cómo se pierde, cómo se readquiere y sus categorías. Lo que es importante es que, por cuanto a la disciplina consular, hasta los años 30 del siglo XIX, se siguen utilizando las mismas prácticas particularistas que se utilizaban en el régimen. O sea, se puertas y a las Cortes, o sea, las Cortes que debaten en sede de pleno a menudo en sesiones secretas, problemas específicos relativos a la institución consular. No hay ningún tipo de legislación nacional que regulamente la institución. Es claro que el cónsul tiene una función pública, entonces, sea el particularismo, las redes clientelares que eran tan determinantes, también para entender cuánto amplia eran las prerrogativas de cada cónsul, viene menos. La función es nacional. Y se empieza a decidir que la función consular es tanto importante para el desarrollo del Estado español, pero que tiene que ser materia de ley particular y no de ley constitucional. Este también es un debate muy interesante que se desarrolla entre los años 20 y 30 y llegará hasta pasada Primera Guerra Mundial. Si hay que implicarlo menos en el debate parlamentario. Algunas primeras experimentaciones que denotan cuánto todavía, después de la referencia gaditana, respecto a la institución consular, el referente es la anciana región. Esta es la ordenanza para el reglamento de los consulados de España al extranjero del 1820. Porque se afida al consul español al extranjero no sólo el control de los españoles fuera de su patria, sino también de los extranjeros que tienen que llegar en España. Entonces, el consul español es todavía un poco el control de frontera tanto para la salida como para la entrada de extranjeros. Los que son los deberes de los consulados españoles son tres, proteger, promover el comercio e informar el gobierno. Estas son las tres actividades sobre que se centra la atención de la nueva institución consular española decimonónica. O sea, la primera, proteger los nacionales fuera de la patria, promover el comercio, la ánima comercial que luego será determinante, pero también la ánima política porque si se presume de informar el gobierno esta naturaleza de la información es una información todavía de naturaleza política. Se tiene ya bien claro que no todos los extranjeros pueden ir a España. Lo de dar los pasaportes gratuitamente a los españoles a pagamento a los extranjeros prevé ya que no tengan que pasar a España personas sospechosas o de mala vida. Entonces ya se tiene muy claro. Para que los españoles denuncien su presencia al consul español al extranjero se determina muy claramente en el artículo 23 de esta ordenanza que para que los españoles establecidos residentes ya se pone una cierta fluidez entre estas acciones en el destino del consul tengan derecho a reclamar su protección deberán estar inscritos en el consulado y acreditar o más haber jurado la posición política de la marquilla española entonces entonces otra vez se pone en evidencia el que ya se decía en la ponencia de Arnault o sea se tiene derecho a ser garantizado y protegidos por el consul de tu patria si eres un buen patriota entonces primero demóstrame que eres un buen patriota y luego yo te garantizo te garantizo mi protección en el caos de aquellos años creo que es muy interesante lo que se intentó hacer porque en realidad este reglamento tenía que hacer parte de una ley cuadro mucho más alta mucho más amplia y la propuesta del 1820 interviene para modificar el derecho de asilo que había sido introducido en en el septiembre de ese mes la propuesta de modificaciones del diciembre del 1820 y hay algunos deberes que se dan a los consules para reducir la amplitud de esta de esta ley sobre el derecho de asilo para extranjeros perseguitados políticos se dice el ministro de Estado se escribe entonces a los consules se prevenga a los consules de España en los países extranjeros que procedan con mucha circunspección y discernimiento para conceder o refrendar los pasaportes que les piden o les presenten los extranjeros que deseen trasladarse a España pues deben facilitar la entrada en nuestra península a todos aquellos que vengan con el designio introducir en ella su industria y sus capitales o que se propongan establecerse comprar bienes raíces para vecindarse nuestro selo pero deben ser vigilantes para impedir la entrada aventureros e intrigantes que con el pretexto de buscar establecimiento de aprovecharse los beneficios del decreto de asilo puedan venir en realidad a introducir la discordia o sean emisarios de personas malintencionadas que desean desacreditar a toda costa nuestras nuevas instituciones y oponer obstáculos a la marcha de esta y nuestra futura prosperidad o sea que se aplica un filtro de admisión al país que tiene una matriz política muy fuerte y los consoles son los que tienen que hacer este filtro un primer tentativo de reglamento se tiene en 1848 este también tenía que hacer parte de una normativa mucho más amplia no será posible por los cambios políticos de aquellos años pero se consigue en tanto un reglamento que quita al soberano cada tipo de arbitrio respecto a la modalidad de nombramiento del consul y elimina entonces cada discrecionalidad y luego se abre el primer registro de inscripción gracias de inscripción de los españoles al extranjero y se dice que este registro sirve para garantizar los derechos de su nacionalidad entonces los primeros registros de españoles al extranjero son para garantizar sus derechos este es un ejemplo de uno de los no sé si se puede ver algo de la de la matrícula de 1849 y como se ve los datos son los nombres la naturaleza y sustancialmente la fecha de última residencia en España y de residencia en el país extranjero no se apunta otra cosa otro tentativo de registro se tiene entre el 65 y el 75 aquí también cambio político se pasa de absolutismo a una república y otra vez a un sistema lo de la restauración monárquico entonces hay varios tentativos sin llegar a nada sino a la verdadera primera ley orgánica que es 1870 por la primera vez el cónsul español se convierte en un funcionario de la administración del estado se hace otro modelo de registro esta vez se llama registro de nacionalidad de los españoles domiciliato y transión del extranjero como podéis ver quizá mínimamente de la de la foto del registro del 71 los datos son mucho más en este caso se pone la naturaleza y la residencia en España entonces en ese caso se incluyen no solamente los españoles naturales como en el caso precedente o sea transeúntes etcétera sino también la figura del extranjero naturalizado y la figura del español refugiado político que tendrá un registro separado porque se dice en la ley que el refugiado político mantiene sus derechos civiles aunque pierda la ciudadanía es importante porque en este caso ya se dice que los datos que son relevados van a servir para un estudio de la emigración española o sea ya en este punto el aspecto del control permanece pero empieza a ser prevalente el interés del Estado español para estudiar el fenómeno de la emigración española al extranjero última ley orgánica que conforma la figura consular contemporánea es la de 1883 que prevé entradas en funcionariado consular a través de oposiciones públicas y se empieza a introducir también los que son las competencias o sea el consul no tiene que ser ni hijo de otros consules viene menos el concepto del patrimonio consular como un patrimonio de redes de conocimiento de experiencia en el lugar de residencia sino es una persona que ha sido formada para hacer ese tipo de cargo entonces aquí también hay un cambio en la identidad del consul se hacen nuevos registros en el 76 en el 77 y el 1880 es otro registro muy importante se pasa un poco al peine toda que es la población española al extranjero hay muchísimos problemas porque en algunos estados como en Francia en Italia en Alemania hay ya convenios consulares o sea son formas de convenios bilaterales que fijan la manera de registrar propios ciudadanos en el otro estado en manera recíproca pero esto no funciona en muchos estados entonces los consules españoles mandan una cantidad de papel a Madrid diciendo que ellos no tienen ninguna capacidad para dar un registro exacto de los españoles extranjeros porque los españoles no se registran porque para registrarse hay que pagar un impuesto y la migración española es una migración pobre es gente que va y que vuelve quedándose fuera solamente para el tiempo de trabajos estacionales entonces no tiene ninguna intención de pagar el impuesto para registrarse en los registros entonces hay también aquí se puede hacer desde la documentación de este recogida en 1983 una mapa de la emigración del español extranjero muy interesante también relativamente a Francia por ejemplo el caso de Orán y el caso de Marsella dan una fotografía muy interesante pues si queréis en el debate lo volvemos a hablar último ¿tengo un minuto? último momento de cambio fundamental es el de la Primera Guerra Mundial porque es un momento donde la figura consular pasa definitivamente del consulado de la Edad Moderna al consulado contemporáneo que conocemos nosotros ¿qué pasa en España? España como sabéis no entra en la guerra pero es golpeada para la olada de las consecuencias entonces la primera cosa es repetir todo lo que se había visto hasta en la época de la guerra de sucesión española pero con faceta contemporánea o sea se bloquean todas las peticiones de naturalización de los extranjeros todo no solo de los países peligros grandes sino cualquiera no sea español no se puede naturalizar se cierra el confine con Portugal porque los portugueses que tenían obligación de entrar en guerra lo que hacían era naturalizarse inmediatamente españoles para huir del deber militar se obligan los consules españoles al extranjero de registrar todos los españoles que son allí y de ayudarlos al volver cuanto antes en la patria intentando como se hacía en el 18 que estos españoles no sean reclutados por el ejército militar de los varios estados extranjeros con el engaño cosa que pasa a menudo tienen un accidente diplomático con Estados Unidos impresionante por esta razón y al final saldrá el decreto de octubre de 1918 con el cual se implementa la institución consular para crear una nueva institución para promover sobre todo en Latinoamérica la presencia española después de la guerra entonces con eso se concluye en alguna medida el proceso evolutivo de la institución consular manteniendo el alma original y modificando según las necesidades lo que eran los focos que desde el final del 18 se habían ya puesto en luz respecto al tratamiento de los españoles extranjeros extranjeros en la nación gracias perdón aplausos gracias gracias